¿Qué es NetSuite ERP y cómo funciona? Las empresas que quieren crecer se enfrentan a un dilema. ¿Cómo me concentro en crecer si tengo que concentrarme en operar? Igual pasa con las empresas que necesitan adaptarse. ¿Cómo me concentro en adaptarme si tengo que concentrarme en seguir funcionando? La solución más práctica es conseguir un sistema ERP. Enterprise Resource Planning. ¿Qué es un ERP? Es un sistema de software que usan las empresas para integrar y centralizar sus procesos. Financieros, logísticos, de compras, facturación, recursos humanos. Agiliza la toma de decisiones y disminuye costos. ¿Y qué es Oracle NetSuite? ¿Cómo ayuda a las empresas a escalar? Te lo contamos. NetSuite. El ERP basado en la nube, considerado el número uno en el mundo. Te da control total de la información de todas las áreas de tu empresa en una sola plataforma. Datos ordenados, fáciles de encontrar y en tiempo real. Automatiza diversos procesos para que ahorres tiempo y recursos. Te ayuda a administrar múltiples subsidiarias, unidades comerciales y entidades legales en tiempo real a nivel local, regional y de sede. Te permite tomar decisiones en tiempo récord. Está diseñado para optimizar los procesos de visión crítica. Facilita las tareas de los colaboradores sin importar el modelo de negocio. Todo esto gracias a sus siete módulos. Contabilidad. Simplifica el proceso de registro de transacciones. Gestión de cuentas por pagar y cuentas por cobrar. Recaudación de impuestos y cierre de libros. Finanzas. Te permite tener una visión completa y en tiempo real de las transacciones financieras diarias. Acelerar el proceso de cierre financiero y garantizar su cumplimiento. Gestión empresarial global. Te ayuda a administrar las operaciones globales en todas tus subsidiarias. Todo mientras brinda visibilidad y consolidación financiera en tiempo real. Gestión del inventario. Automatiza la gestión de tu inventario con herramientas para realizar seguimiento en varias ubicaciones. Determinar los puntos de pedido. Administrar el reabastecimiento y optimizar el inventario de seguridad. Gestión de pedidos. Optimiza el procesamiento de pedidos previniendo errores humanos y estableciendo un flujo fluido. Desde la cotización de venta hasta el cumplimiento del pedido. Gestión de la cadena de suministro. Simplifica el desplazamiento de bienes o materiales a través de una cadena de suministro extendida. Gestión de almacenes. Optimiza las operaciones de almacén con tareas de selección y almacenamiento dirigidas por dispositivos de RF. Impulsadas por estrategias personalizadas definidas por el usuario y capacidades avanzadas. Manejar una empresa puede ser agotador, pero con la solución ideal podrás concentrarte solo en lo más importante. Construir un negocio exitoso. El ERP en la nube de Oracle NetSuite es visibilidad y control para poder responder al cambio y crecer sin límites. Todo basado en la nube. ¿Aún tienes dudas de implementar Oracle NetSuite en tu empresa? Oracle NetSuite cuenta con el soporte de Latam Ready, el equipo de expertos en implementación de NetSuite número uno en todo Latinoamérica. Con ellos puedes conversar acerca de las necesidades de tu empresa y experimentar una demo de NetSuite a tu medida. No más dudas. Visita Latam Ready.app para que conversen de su demo gratis.